Quiero empezar con el reconocimiento que los televidentes le hicieron a la telenovela La Nocturna por considerar que fue una historia distinta, más cercana a los problemas de la gente, a sus sueños, ilusiones, el trabajo, el amor, la amistad y el estudio como la mejor alternativa para salir adelante. Para estudiar no hay edad, solo hacen falta ganas y equipo. Hay días en que uno parece emocionado y tiene ganas de meterle julepe y ser el mejor de la clase, pero el día en que uno está mamado y quiere mandar toda la... bueno, ustedes saben. Eso sí, hay que trasnochar y estudiar un jurgo. Y endeudarse. La televidente Rocío Vázquez de Popayán dice, por medio de la presente me permito felicitar con entusiasmo al Canal Caracol por apostarle a este tipo de programas que desde la cotidianidad y la sencillez lograron que cada noche miles de televidentes permaneciéramos expectantes y atentos al capítulo correspondiente. Un elenco de primera categoría, unos libretos honestos, naturales y en especial unas historias tan bellas y tan propias de nuestra sociedad que hicieron de las 10 de la noche un horario estrella para muchas familias. Gracias a ustedes y a todo el personal que aportó su grano de arena en la nocturna por permitirnos vivir esta serie tan fresca y amena durante estos meses y sobre todo por dejarnos experimentar esa otra Colombia de personas valientes, trabajadoras, esforzadas y con sueños, aún con dificultades y con tropiezos como todos. En el presente, aquí y ahora, si tuvieran la oportunidad de estar en una empresa, ¿cuál sería su empresa soñada? Su sueño aquí y ahora. Por cinco meses, los televidentes vieron la historia de ocho estudiantes de administración cuya única ilusión era seguir sus sueños, de ser profesionales. La nocturna reflejó la realidad de muchos en el país que estudian y trabajan al tiempo, sin importar la edad, la condición social o el género. Y a juicio de los televidentes dejó varias enseñanzas, como lo señala la televidente de Medellín, Mari Incapié, quien además es una docente. Entre otras cosas, doña Mari Incapié, quien es educadora, nos escribió lo siguiente sobre la nocturna. Me gustó cómo enfocaron las temáticas empresariales de la vida diaria y eso es lo que hacemos los docentes, orientar las enseñanzas hacia el desarrollo de competencias donde los estudiantes se enfrenten a diferentes entornos y situaciones. Aunque soy docente de básica primaria, esta novela me permitió realizar reflexiones diarias con los estudiantes donde identifiquen las consecuencias de sus actos, valoren el esfuerzo de los padres para sacarlos adelante, respeten las diferentes orientaciones sexuales, observen cómo a través de la lucha se puede lograr la creación de una empresa que le dé valor a los sueños de cada uno. Una gran novela con excelentes propósitos formativos. Antes de que se vayan, nos gustaría pedirles un favor. Es para la gente el próximo semestre. ¿Pueden? ¿Que si vale la pena la inversión de estudiar de noche? Pues el esfuerzo es grande.